actividades en el fin de semana, hay un lío con el tema de mi república, hay un lío con mi república, la gente disfrutó mucho, me cuentan lo de anoche, le pegaron un hielazo a Alejandro Fernández, que dijo, es verdad, Alejandro le pegaron un hielazo pero bien, bonito, bonito, pero la sacaron a la muchacha porque no se supone, señores, las emociones que controlaron, hay porque el lío, ahhh, 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 que por cierto, que por cierto, que por cierto, mucha gente se confundió, oye, porque la foto de Alejandro Fernández cuando llegó al país, abatido, 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 abatido de piña, de apagüetido, el problema no es el, porque ese es el, fue la promoción de aquí, con la foto, con la foto, con la foto, fue ese, es verdad, que vieron una foto de cuando vieron con los veinticinco con el pelo negro no fue él pero hasta la ropa un sombrerito un sombrerito el papá se ve mejor que él una cosa increíble la envidia lo corró el papá se ve mejor que él la envidia lo corró señor no estoy diciendo eso porque luego incluso en su actuación y todo se vio bien pero como él llegó como con un sombrerito hay días malos cuando tuve una vez yo me llegué a pensar que quizás es un truco del mismo tipo porque no lo conozcan es lo que te da está chocado Alejandro sí es verdad en los conciertos en los conciertos le da una textura que llegó como que era un saco de pato ahora no está el saludo Dios mío Ricardo Arjona mató también otra vez también el caso de Ricardo Arjona Marcos Yaroide también Marcos Yaroide que el concierto fue buenísimo salve salve fue buenísimo hasta aquí llegamos Dios mío y felicitar a los muchachos de tres buenos mozos Obandi, Miguel Alcántara y Filiy Rodríguez que también le fue muy bien en sus dos funciones muy bien bueno sí 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 Jorge yo tengo mi posición en cuanto a los concursos de belleza están llegando a nivel de burlas con los concursos de belleza no no ya es una cosa increíble ¿para qué hacen eso? increíble increíble el curso de etiqueta de protocolo bueno amigos vecinos un año de detenciones un año de detenciones Dios mío no 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 ¿por qué? no sé Dios mío esto se complicó Dios mío ¿cómo decir? los abros sabrosos 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 Dios mío ya estoy corriendo y eso hace así toda la vida Dios mío cuántas cosas bueno se calienta se calienta se calienta la tarde en este programa el mismo golpe mira que mira